¡Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsala! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, como os decía en el vídeo de muy importante que tenéis por ahí por el canal, por si queréis volver a verlo me voy a centrar más últimamente en vez de traeros partidazas, pues traeros una partida de fondo o algún que otro live e intentar traer más cantidad de vídeos para poder estar con vosotros más tiempo ya que últimamente el tiempo me hace mucha falta por el tema de trabajo y necesito intentar facilitar el tema de grabar vídeos porque si no, no tengo tiempo para subir los vídeos entonces es preferible que os traiga unas partiditas un poquito menos buenas, digamos, que las que os estaba trayendo y con más frecuencia y traeros un buen comentario, que es lo que a mí realmente me interesa Vale, chicos, aparte de esto, pues os voy a intentar traer un vídeo, si puedo, diario, como mucho de dos días y a lo sumo tendremos tres días esto todo va a depender también un poco de la tarifa que tenga de internet, de lo que me quede de tarifa porque como muchos sabéis, ya lo sabéis, pero otros muchos no, os lo voy a explicar yo juego con lo que es jugar, juego con medio mega y 290 de ping que es la conexión que tengo por la ADSL, vivo en el culo del mundo donde Jesús perdió las zapatillas y tengo unas vistas acojonantes pero tengo un internet de mierda, no viene, vamos, ni aunque le empujen entonces tengo que jugar con esa mierda ¿Qué pasa? Que para poder subir vídeos, lógicamente no puedo subir vídeos con medio mega por tanto he tenido que contratar otra ADSL que es a través de satélite esta ADSL tiene casi 2000 milisegundos de ping lo que vienen siendo 2 segundos de retraso por tanto ni siquiera Steam me deja conectarme al juego cuando estoy con esa ADSL y menos aún pues jugar, vas en rojo todo el rato, tienes 2 segundos de retraso no te das movido, etc, 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 es comprensible, ¿no? pero esa ADSL me viene muy bien para poder subir los vídeos a todos vosotros ¿Qué pasa? Que tiene un límite de descarga igual que vosotros tenéis la tarifa de los móviles la tarifa de los móviles sabéis que a partir de 4 GB de descarga, 2 GB de descarga, 1 GB dependiendo de la tarifa que vosotros tengáis la velocidad de vuestro móvil, del internet, se ve reducida y un huevo además bueno, pues a mí me pasa exactamente lo mismo me reduce la velocidad en el momento en el que llego a 25 GB por tanto, para cuando yo limito esa velocidad, pues esa cantidad de GB pues me quedo ahí 25 GB más o menos me dan sobre 25 vídeos por eso os vengo diciendo los vídeos que vengo haciendo más o menos son de 1 GB aproximadamente entre 900 y 1 GB, 1 GB y algo entonces más o menos me da para 25 vídeos pero bueno, no es solamente para subir o sea, quiero deciros, no solamente subo cosas también veo streamings, etc, etc los veo con esa ADSL porque es la única manera que tengo de ver un streaming algo decente por tanto, pues tengo que ir un poco trampeando, ¿vale? para poder traeros vídeos yo lo voy a intentar, creedme, lo voy a intentar pero tenéis que comprenderme que si hay días que no pueda subir vídeo no es muchas veces porque no tenga tiempo sino porque a lo mejor no tengo los recursos para poder subirlo bueno, una vez dicho esto os voy a presentar lo que estáis viendo porque lleváis un rato viendo una partida y diréis ¿pero qué mierda es esta? bueno, pues esta es una partida que tenía por ahí guardadita que estaba jugando con el Lynx, este fusil de francotirador que aparecía en el Call of Duty Ghost y ahora aparece en el Call of Duty Advanced Warfare y que, bueno, pues estaba intentando sacarme los tiros en la cabeza para poder tener la mira de hierro porque dicen que este arma está chetadísima con la mira de hierro yo no opino lo mismo yo digo que sí, está chetada porque matas de dos tiros y si tienes el modelo de élite, pues que le da precisión apenas tiene retroceso tiene retroceso, pero apenas lo tiene si das un poquito de tiempo entre bala y bala todas las balas van al mismo sitio si las tiras continuas, entonces sí que se empieza a subir un poquito pero está bastante bien en cuanto al retroceso ¿qué pasa? que es un arma bastante lenta y es un arma que requiere algo de conexión para poder hacer algo con ella y yo esa conexión no la tengo por tanto, para mí este arma tampoco no está excesivamente chetada con la mira de hierro os voy a hablar un poquito de Lynx y os voy a dar un par de datos curiosos y un par de curiosidades dentro del propio juego un par no, os voy a dar una curiosidad dentro del juego y os voy a dar un par de datos curiosos sobre el Lynx en la vida real porque con esto os voy a dar más o menos una presentación de lo que será una nueva serie en el canal que espero que os guste a todos y espero que todo el mundo apoyéis o por lo menos sepáis apreciar la cantidad de tiempo que lleva esa serie y la cantidad de trabajo que está detrás de esa serie os explico un poquito el tema del Lynx el Lynx es un fusil de francotirador que es de fabricación húngara y que fue fabricado por los húngaros para los alemanes de la primera guerra mundial cuando los estadounidenses en esa guerra tenían el M82 Barrett que todo el mundo conoce ese fusil de francotirador que se utilizaba para destrozar convoys para intentar romper madre mía la que me lían ahí lo estáis viendo yo lo estoy viendo así de reojo y la que me lían ahí la que me lían ahí no es pequeña volvemos otra vez de nuevo bueno pues os decía eso los alemanes tenían el Lynx y los estadounidenses tenían el Barrett eso lo utilizaban para paralizar convoys para paralizar vehículos de guerra lo que pasa es que los vehículos cada vez se hacían un poquito con la coraza un poquito más gorda y llegó un momento que este francotirador en concreto el Lynx no llegaba a perforar la coraza por tanto no valía para su empeño y se empezaron a parar de utilizar sin embargo el Barrett hoy en día se sigue utilizando porque el Barrett es un poquito más pesado que el Lynx y la velocidad de salida de la bala es mayor a la del Lynx por tanto la penetración en la coraza también es mayor entonces este fusil pues se sigue utilizando a día de hoy también deciros una curiosidad dentro del juego es que este fusil en concreto en la vida real se llama Lynx Gepard GM6 quedaros bien con el nombre Gepard GM6 resulta que este Lynx que tenemos aquí en el Advanced Warfare no sé si es por troleo de Michael Coundry por troleo de Slithhammer Games no tengo ni pa jolera idea de por qué cuando tienes el modelo que no le pones el camuflaje no recuerdo qué modelo es exactamente sé que es un modelo pero no os puedo decir ahora mismo cuál cuando lo sepa en algún vídeo pues os lo diré cuando tú recargas en ese modelo en el lateral puedes leer un nombre y en ese lateral pone Leopard GM6 o sea el real es Gepard y ellos le han puesto Leopard o sea se han cambiado un Gepardo por un Leopardo ahí en un momento no sé si es un troleo o es simplemente que el desarrollador pues se le fue en ese momento la olla o no sé la verdad es que no tengo ni mucha idea y diréis vosotros ¿y esto? ¿a qué viene? bueno pues todo esto es porque próximamente tendréis en el canal pues una serie que va a ser sobre curiosidades sobre el Call of Duty tanto de mapas tanto de glitch bueno de glitch no porque a mí no me gustan los glitch va a ser curiosidades de mapas curiosidades que meten estas compañías como easter eggs y rollos de estos que a vosotros os gustan un montón una pequeña guía de armas utilizaré un arma y un mapa entonces os daré la guía de ese arma una pequeña revisión de los mejores modelos lo que se puede conseguir con ellos cuáles serían los mejores accesorios y os diré la historia de la real del arma de dónde proviene y alguna que otra curiosidad que pueda yo saber sobre esa arma dentro o fuera del juego me refiero a dentro del juego o en la vida real y a mayores os daré pues algunos que otros detalles de algunos mapas que seguro que os parecen bastante pues curiosos ¿no? espero que os guste esta serie porque la verdad lleva bastante tiempo mirad este tío que malo que se da la vuelta me dispara con una SM1 y yo que fallo más balas que un loco ahí y aún así me lo cargo o sea vaya tela vaya tela de tío vaya tela yo si soy el apago del juego y bueno nada chicos pues un poquito eso era la información que os quería traer y como premio a todos aquellos que os habéis quedado hasta el final del vídeo os voy a dar una información que acaba de salir hace bueno hace apenas un poquito que acaba de salir lo que pasa es que vosotros si veis el vídeo mañana pues ya sabréis de un día que que esta información perdonad es que a veces me quedo un poquito en blanco tenéis que saber que el modelo de SAC 3 non el modelo que digamos de SAC 3 que han sacado en esta nueva actualización que no es dual o sea que es una una SAC 3 por decirlo así la 1.5 como decía Michael Condry en el tweet no va a salir para Play S3 y para Xbox 360 el motivo que ha dado Slithhammer Games de que esto no saliese es que no tienen suficiente motor para para el arma a mi eso me parece una gilipollez porque igual que tú tienes motor para ciertas armas que tienes ya metidas en el juego no creo que le cueste mucho meter un arma que de hecho ya está hecha aunque sea a la mitad porque no sé si habéis visto el arma pero el arma realmente es como si tú de repente eliminas la mano izquierda lo único que han hecho es meter una animación de la mano izquierda para la recarga y tú realmente es como si eliminas la mano izquierda lo que es la mano derecha la llevas con la SAC disparas con una mano nada más o sea es idéntica digamos a las duales solamente que han recortado una me parece un poco más excusa que otra cosa bueno chicos pues nada espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado y es así dadle a ese botoncito de like que tenéis por ahí y nada más chicos nos vemos en el siguiente vídeo ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Gracias!